Bueno amigos, amigos de Valle Senteo y Caminos de Guanajuato, vamos nuevamente al Mercado Hidalgo. Pero antes, bueno pues María Guadalupe Diosdado, que nos comenta que te ha mirado todos nuestros videos. Pues aquí se los mandamos, saludos a la familia Diosdado, a la familia Morales y a la familia Villagómez. Bueno, saludos también a la señora Carmela y su esposo Antonio, que venden mandil, ahí por donde se ponen los tacos sin nombre. Saludos al señor Rubén Morales Villagómez, la señora Lupita Diosdado, originarios de Valle de Santiago. Ellos se encuentran ahí en la ciudad de Tijuana. Un saludo para la ciudad de Baja California Norte, arriba al norte y arriba al sur, Luis Echenteo. Un saludo para California, para Chicago, para Texas, para Phoenix, para Idaho, bueno y pueblos que voy pasando. Recuerden suscribirse, decir que les gustó y compartir los videos para hacer más grande esta comunidad vallense. Comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a entrar al mercado Por ahí nos encargaron que grabamos los chiles que están junto a la Virgen Y vamos a entrar al mercado ¡Gracias! ¡Atrán, mirando! ¡Ya me llegó bien, rica! ¡Rica o me va a tener? no tiene resorteras no no se encuentra en la mera escrita en el costecito que está ahí luego, luego, ahí en cuenta, ahora voy a ir para allá, gracias también ¡Gracias! 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 ¿A dónde va? Ya no me conoce con máscara. ¡Sí! ¡Llego aquí! ¡Ahí está Sandy! ¡Ahí está Sandy! ¡Ahí está Sandy! ¿Ahí está Sandy? ¿Con el viaje a Jorge o por otro lado? ¿Con el viaje a Jorge? ¿Ahí está rentando? ¡Ahí está rentando! ¡Ah! ¡Qué guapa! ¡Lo que es el de dinero! ¡Sí! ¡En su casa! ¡Ah! 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 ¿Y a dónde vas ahorita? ¡Voy a... ¡Ah! 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 ¡Gracias!